Hola, ¿qué tal compitas? Buenas tardes, buenos días, buenas noches. Y nuevamente siguen los sismos en Santiago, Papasquiaro, Durango, en una zona donde se supone que hay minas y están sobreexplotando más o menos esa región. Recordemos que hay empresas mineras transnacionales que están en algunos territorios cercanos a Chihuahua, Durango y también Coahuila. Ahora, se registró un sismo de 4 grados y también hubo otro de 3.7 grados. Bueno, el que ocurrió el de 4 fue a las 9 de la mañana con 25 minutos del día de hoy. Y el de 3.7 ocurrió el día de ayer en la madrugada. Esto cada vez se está haciendo más extraño y por eso les comento que se puede dar, vamos, por estas cuestiones de las minas. Sin embargo, comentan algunas publicaciones hace más de 18 horas, obviamente nos estábamos refiriendo a la situación. Habían marcado que eran de 4.7 grados. Esto es lo más extraño y ahorita se los muestro aquí en esta pantalla. Dice, se registra sismo de 4.7 grados, se reporta. Y aquí también el siglo de León y el siglo de Durango lo marcan como 4.7. Esto es lo más extraño cuando aquí en el servicio sismológico lo están marcando como de 3.7. Vaya, eso fue muy extraño. Entonces, habría que ver quién está diciendo la verdad porque se vuelve a registrar otro sismo. Y obviamente, esto cada vez se está haciendo extraño. Algo están escondiendo. Esperemos que no sea así porque quedaría mucho que desear. Aunque sabemos que estas publicaciones del siglo y también este... Ay, ¿cómo se llama esta publicación? El siglo de Durango y el siglo de Torreón, pues también hay más o menos como que no son muy buenos. Sin embargo, creo que, si me lo permiten, vamos a checar rápidamente. Vamos al siglo de Torreón porque es que también esta publicación... Bueno, obviamente, aquí lo comentan y dice... Bueno, aquí lo manejan. Dice, fue a las 7 de la noche. Ah, hubo otro a las 7 de la noche. Entonces, vamos a verificar... Perdón, compitas. Entonces, déjenme ver. Vamos a ver los últimos sismos de los dos días. A ver, vamos a ver. Aquí ha habido enjambres sísmicos. Entonces, creo que yo me equivoqué, compitas. ¡Ay, hubo microsismos! ¡Caray! 4.7 grados escala Richter. ¡Caray! Vaya situación lo que está. ¿Hay enjambres sísmicos en esa región? Desde el día 29 de enero. Perdón, compas. No, la verdad es que corrijo la información. Tenía razón, el siglo de Durango. Han habido, miren nomás, cuántos sismos hay en Santiago Papasquiaro. Entonces, de verdad, increíble. Les digo, la zona de minas siguen sobreexplotando. Algo están haciendo en esta región. También hay que recordar que el fracking está relacionado con esta situación. Es 3.7, caray. Luego, 4.1. Están ocurriendo cosas muy extrañas en esa región. Hay que estar al pendiente. Santiago Papasquiaro, perdón por mi dedo que está ahí. Estamos al pendiente de ustedes. Perdón. Perdón por las publicaciones del siglo. Que bueno, sí, tenían mucha razón. Tienen mucha razón. 4.7. Perdón por mover. Y también de 4 grados. Híjole, es increíble lo que está pasando. Vean los enjambres sísmicos en Santiago Papasquiaro. Son cada vez muy extraños. Estamos al pendiente, compitas. Les mando un fuerte abrazo. Y saludos. Gracias. Gracias. Gracias.